¡Mirad! Si la papita tiene el de Santa... Perdón, hay acá la tangencia Ese concurso tiene a la placenta ¡Muévete, Toto! ¡Muévete, Toto! Te parecen los picos, ¿no? Bueno, esto es clásico Así que lo pueden hacer, ¿no? Si tú te vas, no eres Santa ¡Muévete, Toto! ¡Lilas! ¡Quash! ¿Qué dice? No, poner quads es quads Se acabó de decir Solo para maricarme Y te lo dice la botella de quads Está de vosotros Qué rica. ¿Dónde dice por qué la quisieras tener a la bebé? Dos tipos, no. No lo pierdes. La hizo de mí. ¿La quieres en la bebé? No, nunca. Soy azúcar, sí. Ellas creen que ya ganaron. Ellas creen que ya ganaron. No, 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 no. Ya, pues si no la quieres, ¿qué quieres acá? A mí me adianta. Pregunta, ¿por qué la quiere Lexa? Yo lo voy a poner con... Ay, qué malo. No puedo musical, pero la intención cuenta. Así que conmigo vas a apretar mucho más. No te voy a poner por nada. Yo te quedé en México. Entonces, acepte bienvenida al equipo de Lexa. Bienvenida al equipo de Lexa de Sumi. ¡Oye! Espérate, que le vas a comentar. Fue chichito, fue chichito de chucha.